Muchísimas gracias por la invitación al Centro Cultural Español en Tegucigalpa. Es un auténtico privilegio para mí hablar del pueblo Garífuna, el pueblo del cual formo parte. Creo que para todo Garífuna es un auténtico privilegio tener la oportunidad de difundir la narrativa y el relato Garífuna en todo el mundo. En esta ocasión, mi punto de partida será hacia 1635. Según los científicos, antropólogos y las personas que han estudiado la historia del pueblo Garífuna, se empieza a crear a partir del año 1635. ¿Bajo qué circunstancias? Pues básicamente después del naufragio de un barco lleno de esclavos que iba para Sudamérica. Estos esclavos logran desde luego la libertad y se van a inclaustrar en las montañas de San Vicente, donde se mezclan con los arahuacos. De esa fusión, de ese mestizaje, resultan los Garífunas, es decir, nosotros. Esta parte de la historia es mucho más extensa, mucho más compleja, pero para efectos de esta comparecencia lo vamos a dejar hasta ahí. Hay que decir que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, quiero decir, se va a desarrollar en las islas del Caribe tensas disputas. El expansionismo de las potencias coloniales de las épocas van a suscitar una serie de conflictos y disputas. Una de las zonas en disputas será precisamente San Vicente y nos vamos a referir directamente al conflicto que hubo entre Francia e Inglaterra, más o menos en esa época del siglo XVIII, cuando San Vicente va a terminar en manos inglesas. Ya para esta época, la presencia Garífunas era una presencia bastante notoria, pero además tenían fama de que no eran subyugables, era un pueblo libre. Por eso, precisamente, en el siglo XVIII, justamente en 1797, la corona británica va a decidir el destierro de la comunidad Garífuna, es decir, lo van a sacar de San Vicente. Un detalle no menor, sino que es muy importante decirles, es que el pueblo Garífuna tenía un cacique, un jefe, un líder, denominado Joseph Satouye, que precisamente va a perder la vida mediante asesinato ante los ingleses en 1795. Justamente, justamente el 14 de marzo es el día en que se conmemora o recuerda el crimen de Satouye. Ya habiendo perdido el líder, fue fácil para los ingleses desterrar al pueblo Garífuna. Es decir, desde 1795 van a ser confinados en la isla desértica de Belizeus, ahí siempre en San Vicente, donde van a estar casi dos años, hasta que el 11 de marzo de 1797, van a viajar o van a ser expulsados en un convoy rumbo a Roatán, Honduras. Debo indicar aquí, que mientras los ingleses debatían para dónde iban a mandar a los Garífunas, se barajaron otras tres posibilidades. Dijeron ellos, los mandamos a África, o los mandamos a la península de Samaná, en República Dominicana, en la isla de la Española, o los mandamos a Bahamas. Finalmente decidieron mandarlos a Roatán, Honduras. ¿Por qué los mandaron a Honduras? Básicamente porque ellos creyeron que siendo el Garífuna un pueblo insuyugables, sería una piedra en el zapato de los españoles que ya tenían presencia aquí, en calidad también de colonialistas. Pero no fue así. Más bien los Garífunas tuvieron una excelente relación con los españoles. Ya estando aquí en Honduras, tengo que decirles que hubo una férrea oposición a que los Garífunas se radicaran aquí en el país. Es decir, los círculos conservadores, los aristócratas, los intelectuales, pensaban que la inmigración hacia Honduras tenía que ser eminentemente europea, o en todo caso estadounidense, blanca estadounidense, o canadiense, blanca también. Es decir, no querían ver negros en Honduras. Para suerte de los Garífunas, los españoles que eran los que mandaban, necesitaban mano de obra. Es así como los Garífunas se insertan en el país como mano de obra de los españoles, trabajando en diferentes jornalerías, como las que me imagino ustedes ya se están imaginando. En ese tiempo, por supuesto, también había mucha agitación política en Honduras. Era la época pre-independentista y ese momento agitado no le gustaban a los Garífunas. Es en relación a esto que comienzan a migrar los Garífunas y a buscar nuevos horizontes, por ejemplo, en Guatemala y en Belice, a partir del año 1802. También, luego de unas décadas, es decir, más o menos de 1834, van a fundar los Garífunas también poblados en Nicaragua, donde fueron recibidos muy hermonosamente por parte de los mijitos que vivían ahí. Posteriormente, de estos datos que les he dado, los Garífunas también van a dispersarse a lo largo de la costa norte y fundar comunidades desde la playa en el departamento de Gracias a Dios, hasta Masca en el departamento de Cortés. Todo por el litoral atlántico. Después de ahí, es interesante también ver que las primeras migraciones laborales Garífunas son hacia las bananeras, hacia los campos bananeros. Los Garífunas, Honduras, ya era un país productor de banano y esos van a ser los primeros trabajos que van a tener los Garífunas. Es muy interesante, desde luego también es mucho más extenso de lo que les estoy resumiendo aquí. El Garífuna considera que es parte de la naturaleza, es la cosmovisión. De ninguna manera el Garífuna considera que es dueño de la naturaleza, sino parte de ella. La ancestría igualmente, es decir, los parientes muertos, van a constituir una parte fundamental dentro de la vida Garífuna, a tal grado que pasamos invocando a los que se nos adelantaron en el camino. Bueno, cree también el Garífuna en la solidaridad, en el comunitarismo, en el colectivismo. Esas son las formas de vidas en las que cree el pueblo Garífuna. Y no menos importante es considerar también que es un pueblo muy alegre, un pueblo muy musical. Casi todas las circunstancias Garífunas se van a ver reflejadas en la música, ¿no? Digamos, en las discusiones o en los conflictos no existe la solución por la vía armada o peleas con cuchillos. Eso casi no existe en la comunidad Garífuna. La manera clásica de solventar los problemas es mediante la denuncia, digamos, a través de la música. Y por ello, en algún momento de la vida, de la historia, los hombres y mujeres más temidos son los que tienen retórica, los que saben cantar. Y eso es realmente muy interesante. Debo decir también, en la parte de la cultura, que la cultura, como conjunto de rasgos, costumbres y tradiciones que caracterizan a un grupo poblacional, los Garífunas tienen la suya. Y con una gran riqueza cultural. Solo recordemos, por ejemplo, que tenemos lengua propia, una propia lengua, un idioma, pues. Que tenemos una gastronomía muy particular. Hay una espiritualidad. Y aquí hago una estación para decirle que la espiritualidad Garífuna está constituida siempre por la creencia en los que ya se fueron. Y que va a conectarse con ellos a través de ritos. Pero también, a partir de la llegada aquí, el Garífuna se vuelve católico. Es decir, sucede un sincretismo religioso. Y es por eso que ahora, en las misas, en los actos litúrgicos de la comunidad Garífuna, van a haber tambores, cánticos en Garífuna, y una serie de elementos que caracterizan a la población Garífuna. También dentro de la cultura, contamos con nuestra propia danza, por supuesto la música, y no olvidar una idiosincrasia muy particular que nos distingue del resto de la población. Un dato muy importante es que en el año 2001, la danza, música y lengua Garífuna es nombrada, es proclamada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2001. Y quisiera regresar también un poco a la lengua para contarles de la lengua Garífuna, que ha sobrevivido a largos siglos de persecución y dominación. Primero con el francés, luego con el inglés y ahora con el español. Pero la lengua Garífuna sigue vigente y la lengua Garífuna tiene unas características muy especiales. Por ejemplo, esta que les voy a contar, la lengua Garífuna tiene, digamos así, dos canales. Hay un canal compuesto por una serie de vocábulos, de palabras que solo utilizan las mujeres, y al otro lado, un canal de vocábulos y palabras que solo utilizan los hombres, los varones. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la palabra mujer, las mujeres utilizan la palabra giñaru, mujer. Ellos la utilizan. Nosotros utilizamos la palabra buri. Estos dos canales no afectan el entendimiento de la lengua Garífuna. Es simplemente un mero como anecdótico, pero nos entendemos perfectamente. En el caso, por ejemplo, del pronombre yo, para la mujer es nuguya, pero para el hombre es au. Y así sucede con una serie de palabras muy interesantes en lo que es la lengua Garífuna, que hasta la fecha de hoy sigue vigente y es ampliamente conversada, no únicamente en Honduras, sino que también en Guatemala, en Belice y desde luego en los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación actual del pueblo Garífuna? La realidad es que el pueblo Garífuna enfrenta una larga conflictividad, sobre todo, especialmente por el tema tierra. A partir del año 90 para acá, el pueblo Garífuna ha sido víctima de una voracidad por parte del empresariado y círculos de dominación en nuestro país que a la brava se quieren hacer de las playas. Las playas que en aquellos años, digamos, era un sitio terciario, era para gente casi salvaje. En Honduras las playas básicamente nadie las tomaba en cuenta porque éramos un país agricultor, un país minero. En ese tiempo, los Garífuna vivían prácticamente en un apartheid y era una vergüenza prácticamente vivir en las playas. Pero ahora, con la marcha del capitalismo, la playa es el gran mercado que buscan los empresarios, sobre todo de turismo, para hacer sus negocios. Y en ese marco, la comunidad Garífuna ha sido seriamente afectada y experimenta un proceso de desplazamiento que hay que problematizar y buscarle solución. También el empleo, hay poco empleo de negros en Honduras, más bien lo que se emplea en Honduras es la discriminación racial y eso va a ocasionar una serie de problemas. Yo diría, en resumen, que el pueblo Garífuna vive en una condición de desprotección en el ámbito de la salud, de la educación, de un sinfín de categorías sociales que realmente no están solucionadas. Pero, ¿cuál es la estrategia de la comunidad Garífuna para enfrentar este problema? Básicamente, es la migración. El Garífuna va a migrar y no es una migración, digamos, de lujo. Únicamente se va a buscar trabajo y a buscar los satisfactores necesarios para vivir, por lo menos, básicamente y que no encuentra en Honduras. Yo digo que en cuanto a las perspectivas, los desafíos que tiene la comunidad Garífuna es seguir, seguir con la solidaridad, con el colectivismo, con el comunitarismo. Solo juntos podemos nosotros avanzar. Solo juntos podemos superar los grandes desafíos que tenemos en el porvenir. La educación sigue siendo un arma fundamental. Los jóvenes deben seguir estudiando porque es mediante la educación que el ser humano puede dejar el atraso y la pobreza. Y, por supuesto, a nivel dirigencial, decir o destacar que es necesario que tomen acuerdos oportunos y que puedan caminar en una sola dirección. Sobre la comunidad Garífuna hay dos aspectos fundamentales que me gustaría añadir. El de la pandemia y el del rapto de cuatro de nuestros hermanos de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. Sobre la pandemia, tengo que decirlo. Me siento muy orgulloso de la respuesta de nuestra comunidad porque ante las deficiencias del sistema de salud pública nuestro, las comunidades han sacado lo mejor de sí. Las comunidades han hecho equipos para fabricar gel, para hacer mascarillas, para hacer test comunitario, es decir, promocionar el consumo de la bebida caliente como mecanismo para contrarrestar el COVID-19, la COVID-19. Y también han hecho colectas para colaborar con las personas que más necesitan. En este sentido, debo indicar el excelente papel de las remesas que vienen desde Estados Unidos y otras partes del mundo que han colaborado. Mucha gente ha donado dinero para poder colaborar y llenar de provisiones a las personas que más lo necesitan. Es de destacar también el papel de algunas organizaciones como la Organización Fraternal Negra Hondureña, que tan pronto surgió la emergencia de la COVID-19 en Honduras y empezaron a hacer un trabajo de concientización, de educación y de formación de equipos de autoprotección. Sin embargo, mientras estábamos ocupados con el asunto de la pandemia, sucede algo muy importante. El 18 de julio pasado, surgió, cedió el rapto de cuatro de nuestros hermanos garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz. Hasta esta fecha, todavía no se sabe del paradero de ellos. La comunidad está sumamente atemorizada, extremadamente aterrorizada y a la espera de que ellos retornen con vida a sus hogares, a sus familias. Y en ese sentido, debo remarcar también que nunca antes como hoy se había visto tantas protestas o tanta exigencia en las calles por parte de la comunidad garífuna, que inclusive han sido acuerpados por diferentes organismos internacionales. El propio se ha debatido, inclusive, por parte de algunos congresistas de los Estados Unidos. Organizaciones como Amnistía Internacional, como la Embajada de Alemania, se han sumado en la exigencia del pronto retorno y la ubicación de nuestros hermanos raptados el pasado 18 de julio de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz. Según los testimonios, al amanecer de ese día, 18 de julio, un convoy de tres vehículos ingresaron a la comunidad y fueron a raptar a los cuatro miembros de esa comunidad, entre ellos al presidente del patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz, que está muy ligado a los mecanismos de protección y defensa de la tierra. Esperamos el pronto retorno. La comunidad garífuna los espera realmente que aparezcan vivos. Les invito para que visiten las comunidades garífuna. Va a ser muy bien recibido. Comunidades hospitalarias y llenas de cariño, llenas de amor al visitante. Gracias. 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 Gracias.